Este fue el mensaje de Sandra Echeverría a Aisling Derbez ante rumores de infidelidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace aproximadamente 4 o 5 días, los amantes del espectáculo quedamos completamente en shock. Esto después de que nos dieran a conocer la tremenda separación entre Aisling Derbez y Mauricio Ockman, misma que fue confirmada por ellos mismos. Sin embargo, Aisling Derbez fue envuelta en polémica. Pues Sandra Echeverría le envió un mensaje, esto ante los rumores de infidelidad. Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, una de las protagonistas de la serie Casa de las Flores les informó a sus fanáticos que tanto ella como su marido habían tomado la decisión de terminar la relación de esposos, pero que de todas maneras querían mantener una amistad, principalmente para asegurarse de proteger a su pequeña hija Kailani. La hija de Eugenio Derbez confesó que lo más importante para ella siempre ha sido la familia, por lo que les pidió a los cibernautas tener respeto hacia su decisión y su privacidad. Afortunadamente el mensaje fue muy bien recibido por los cibernautas, ya que muchísimos de ellos se solidarizaron con la pareja. Hasta el momento pues todo va normal, pero la polémica empezó cuando Aisling Derbez subió una fotografía de Aitana, hija de Alessandra y Eugenio, y su hija Kailani. Ambas pequeñas se mostraban bastante felices y disfrutando del momento. Aisling puso en la descripción de esta fotografía que ella amaba cómo se llevaban en esta relación, que a pesar de ser tía y sobrina, se llevaban como hermanas. Ella agregó que en esta cuarentena ella también probablemente se desconecte de redes sociales. Ella agregó que necesita un detox y un reset de todo esto. Agregando que una parte buena es que todavía pueden salir a la naturaleza. Lo que sorprendió a los fanáticos en esta fotografía fue que Sandra Echeverría escribió unas cuantas palabras. Echeverría escribió, Yo igual, desconecte de redes sociales contigo. Muy sano para todos. Esto generó polémica, porque el pasado 4 de diciembre, Mauricio publicó una fotografía en la que también aparecía la actriz. Esta desató muchísimos comentarios acerca de rumores de infidelidad por parte del actor, además de que escribieron varios comentarios de odio hacia los famosos. Algunos de estos decían, Que feo que seas tan descarado. Le dicen la tercera en discordia. Esto es una absoluta falta de respeto hacia tu pareja. Ve nada más de lo que uno se va enterando en redes sociales. Y es que hasta varios medios de espectáculos mencionaron que Vanessa es definitivamente la tercera en discordia. La culpable de haber separado esta pareja. Y es que Sandra y Mauricio han compartido muchas fotografías juntos. Pero esto es porque ambos se encuentran trabajando en una película, donde ambos están en el reparto. Pero a ver, una cosa es que compartes una fotografía con tu compañero de trabajo, así como que nada más con el bracito, o saludándose, o simplemente parados. Pero no, Mauricio tenía que publicar una fotografía en la que ambos se están viendo completa y directamente a los ojos. Están muy, muy pegaditos. Y la verdad es que esa fotografía sí se ve de revista. Yo honestamente, si veo esta fotografía sin conocer ni al hombre ni a la mujer, puedo decirte, claro, son pareja. Por más que estés protagonizando una película con una persona, pues no subes este tipo de fotografías a tu cuenta oficial de Instagram. Puedes hacerlo, pues sí, como publicidad para el proyecto. Pero ya cuando todos sabemos que estás casado, tienes una hija, tienes familia, ya han viajado juntos, como que subir esta fotografía precisamente, como que no va. Es importante señalar que Sandra siempre ha mantenido una relación bastante respetuosa con Aislinn. Y es que de hecho tienen un trato, pues, cordial. Incluso lamentó el distanciamiento de la pareja. O al menos eso nos hace creer. Y es que, a ver, Sandra Echeverría, en su cuenta oficial de Instagram, tiene varias fotografías, por ejemplo, con Jaime Camil. Pero como te digo, ellos salen como compañeros de trabajo. Pero no, justamente Mauricio Ockman, de todas las fotografías que pudo haber elegido, tiene que subir esta, donde parecen más pareja que ni él y Aislinn Derbez. Pero bueno, ahora quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú que crees. ¿Crees que Sandra Echeverría tuvo algo que ver con el distanciamiento entre Mauricio y Aislinn? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.